La Caja del Seguro Social, a través de la Dirección Nacional de Ingresos, retoma los operativos a los patronos morosos con el pago de la cuota obrero patronal. La Caja del Seguro Social, a través de la Dirección Nacional de Ingresos, está retomando los operativos puerta a puerta para gestión de la morosidad. Estos operativos van enfocados a las empresas que mantengan deudas antes de la pandemia o morosidades con muchos años de atraso. Eso es lo que queremos gestionar y apoyar a que las empresas puedan normalizar su situación. La Caja del Seguro Social solicita el apoyo a las empresas y a la ciudadanía para hacer cumplir el pago de las prestaciones de los trabajadores. Caja del Seguro Social.